La educación artística y cultural es un ámbito interdisciplinar que no sólo combina los procesos de formación educativos dentro o fuera de la escuela y los escenarios de creación artística y cultural, sino que además es una posibilidad para encontrar narrativas innovadoras dentro de comunidades en las que normalmente no es posible encontrar procesos de diálogo o de narrativas. Es así que la educación artística, particularmente en mi campo, que es fuera de la escuela, en los entornos comunitarios, posibilita ampliar el diálogo social y encontrar allí posibilidades de sanar, posibilidades de construir memoria histórica. Fotoboz, dentro de la fotografía participativa, ha sido una herramienta para formar, para crear, para investigar y para evaluar proyectos o procesos de impacto social y comunitario que también se pueden gestar dentro del ámbito educativo. La fotografía participativa es un método que posibilita que poblaciones puedan apropiarse de una herramienta técnica, como lo es la imagen fotográfica, para contar experiencias de sus propias vivencias. Bueno, la fotografía y su esencia en la imagen y en la imagen fija constituye la representación de una experiencia vivida. El trabajo que hacemos de recoger esos relatos, esas historias, para convertirlas en imágenes, en personas que han sufrido o vivido la guerra, entre esas poblaciones jóvenes dentro de los ámbitos educativos también, permite que en ese proceso de representación, en ese proceso de creación de sus propias narrativas, desde el texto y desde la imagen, se gesta una catarsis, se permita una elaboración del duelo, un procesamiento del trauma y, ¿por qué no?, procesos de reparación simbólica y cultural.